Gracias. Un trabajo coordinado entre la ATM, la Comisión de Tránsito del Ecuador y la Fundación Terminal Terrestre logró determinar la necesidad de habilitar un carril para la circulación de los taxis que laboran precisamente aquí para que así puedan circular por la avenida Benjamín Rosales, tanto hacia el puente de la Unidad Nacional como para el norte de Guayaquil. Esta misma medida se tomará en los próximos meses para los vehículos particulares que dejan y recogen pasajeros en los exteriores de la terminal. Escuchemos. Porque ahí en ese giro que usted ve ahí es prohibido girar. Entonces no podían girar, tenían que irse hasta la Plaza de Añez. Primero, el recorrido es más extenso. Segundo, que también complican la Pedro J. también, pues la Pedro J. también está conflictiva en tránsito. También ya está aprobado un carril adicional que se va a hacer aquí en el interior, pero eso se va a tomar parte de la pileta, es decir, se va a habilitar un carril para que los vehículos particulares hagan lo mismo. Además, la autoridad de tránsito cerrará un paso cebra que se ubica aquí al frente por donde los viajeros caminan para llegar hacia el paradero de la estación de la metrovía. Este paso será eliminado para que los pasajeros puedan subir por el paso peatonal que está a escasos 200 metros y así evitar complicaciones en el tránsito. Compañeros, gracias. Buenas tardes.